¿Qué haces, imbécil? ¿Por qué dejas huir al ciervo pudiéndolo matar? Imposible, conduce la fuente de los álamos en cuyas aguas habita un espíritu del mar. ¡Señores! ¡Lo habéis visto! ¡Me he expuesto a morir por detenerlo! ¡Con el diablo no existen valentías! ¡Esta color quebrada! ¡Andáis musculo y sombrío! ¿Qué os ocupan tantas largas horas lejos de la gente que más os quiere? Índigo, tú que eres viejo, ¿has visto una mujer que vive entre mis rocas? ¿Una mujer? Tú me ayudarás a resolver el misterio. Y vosotros también. Unos ojos de un color imposible. Unos ojos verdes. Unos ojos de una mujer que muestrena no se los occidental. Unos ojos de un cieloginal. Unos ojos de una mujer que vive entre mis rocas legais. Unos ojos de una mujer que vive entre mis rocas. Gracias por ver el video.